En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento En este baile no hay salida que corre el tiempo Ven a ti, zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Ven a ti, zumba conmigo, con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Ven a ti, zumba conmigo, con movimiento